Como cada viernes, MBM Deportes te trae las recomendaciones de este fin de semana para que no te quedes en tu casa y salgas a ejercitarte junto con tu familia. Para este sábado en punto de las 8 de la mañana se reanudará la Copa Universitaria, ahora en su jornada número 3. El Tecnológico de Oaxaca recibirá los partidos de fútbol, soccer, fútbol rápido y baloncesto, mientras el voleibol se disputará en el gimnasio del centro de la máxima casa de estudios. Más tarde, en el gimnasio de la Universidad Regional del Sureste, se realizará la conferencia y clínica de baloncesto con Peri Mesa, seleccionado nacional. Las actividades tienen un costo y podrán consultar disponibilidad con Rafael Cid y el Club Panteras del Valle. A partir de las 2 de la tarde, en adelante, se realizará la tercera jornada de la Liga de Softball Oaxaca, los cuales se juegan en los distintos campos de los valles centrales. A las 3 de la tarde, se realizará una jornada más del torneo de bolsélagos de Tochito Bandera, el cual se disputa en el campo que rodea la pista de tartán en la unidad deportiva del Tequio. Para las 19 horas, Alebrijes recibirá una jornada más de la Liga de Ascenso Bancomer MX en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Ahora, enfrentará a Coraz Tepic en busca de recuperar el liderato de la tabla. Para este domingo, en punto de las 8.30 de la mañana, se realizará una edición más de la carrera tética en contra del cáncer de Mama, del Grupo Reto, la cual partirá en el Paseo Juárez El Llano. Para las 9 de la mañana, en San Bartolo, Coyotepec, se realizará la séptima fecha del Campeonato Enduro, que organiza Aldo de la Catiga. Las acciones se realizarán en el paraje Campo Lucero. Para finalizar el día en el DIF, ubicada en la colonia alemán, se realizará el abanderamiento de la delegación oaxaqueña, que participará en los Juegos Nacionales Recreativos y Deportivos de los Trabajadores en Huastepec, Morelos. Para MVM Deportes, Jair Toledón.